Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que lindo es saber que en alguien podés confiar Por qué temerle tanto si nadie morirá Solamente muere él cuando no se quiere más Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que hermosa sensación que te causa cuando estás Es una ansiedad que no se puede aguantar No te deja dormir todo lo que eres ya A veces el amor te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón no pertenece más a ti Y no existe nadie más que te pueda importar En este mundo los dos y nadie más Pero que triste es el amor cuando te dañan Que feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor cuando se alejan Que feo es extrañar cuando te dejan Y te dejan solo así Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad Como haré para empezar Otra vida si no estás aquí conmigo Como haré para creer Que nada terminó y aún sigo vivo Como haré para olvidar Tu número y no llamar y caer rendido Si es este maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos Como haré para probar Otro cuerpo sin pensar Estoy contigo Como haré para aguantar De tu nombre no nombrar Será un castigo Y que podrá soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos